¡Vamos! en posición para el 7, 3 mediante el juego, 1 al frente, mantiene la venta, sobre el 3, el 4, más abierto el 6, continúa a ser adelante, 7 y van a hacer el trecho a la recta final. 300 metros, Pablo, como puntero, el 1, mantiene la venta, sobre el 3, abierto el 1, abierto el 4, va al tanto, 200 metros, Pablo, 3 y 1, cabeza, cabeza, 300 metros, Pablo, 3 y 4, 12 metros, Pablo, 3 y 1, mantiene la venta,